Los que llevan cinco partidas en la sexta válida para el juego de 5 y 6, Marina Dancer con Princesa Laya, Queen Annie y también viene Zancalpa a pelear por el primer lugar, descuella y toma la punta por un cuerpo, Princesa Laya insiste Zancalpa metida en la pelea Marina Dancer, cuarta a dos cuerpos de la puntera, Queen Annie, seguidamente Paparronata luego viene avanzando, le lleva Money on Time con Money Treasure más afuera y por la parte interior de la cancha viene progresando la yegua Maléfica, seguidamente trata de mejorar desde el fondo la yegua Zancalpa por el centro de la cancha, conjuntamente con Rainbow Dash, los primeros 400 metros en 23 segundos, dos quintos y está dominando la competencia Princesa Laya, insiste la yegua Zancalpa por la parte interior cuando gira en la última curva Zancalpa se viene a la delantera en la sexta válida para el juego de 5 y 6, la pupila de Rubén Lance está dominando Princesa Laya conserva el segundo ataque en los finales, le lleva a Queen Annie y también viene volando por el centro de la pista le lleva Money on Time por la parte interior, Zancalpa está firme en la punta a la carga, Money on Time comprometiéndola por la parte interior se defiende Zancalpa, insiste Money on Time, no alcanzó, ganó la yegua Zancalpa segunda Money on Time, tercera Queen Annie, en el cuarto Maléfica, luego está entrando la yegua Money Treasure con papá Ronata Marina Dancer, Happiness, seguidamente estamos viendo a Bruselas con la yegua Rainbow Dash, posteriormente la número 4 Alecheva con Princesa Laya y en el último Dolceza, bastante lejos